¿Te cuento? ¿Me pones Tormenta? A mí no Cielo, porque los vi los programas, todos los vi. Tormenta, ponele a Duca, por favor. A mí, yo quiero Tormenta. Ahí está. Eso, me encanta así. Aparte tiene más sentido el piloto. Ah, perdón, ¿me lo saco? No, escucha. ¿Estamos al aire, no? Estamos al aire, estamos al aire. Ah, ¿estamos al aire? Perfecto. Ahí está. Un aplauso para Duca, viejo. Te cuento, Duca, esto es así. Mi programa siempre vino, es de 1 a 3. Históricamente de 1 a 3. Terminó entonces. Este año dije, voy a sumar una hora más y en la última hora recibo a algún amigo y me quedo charlando. Perfecto. Así que vos estás ocupando ese lugar. Bueno, muchísimas gracias, es un honor nuevamente. Estoy preocupado por las cosas que te pasan, pero acá hay un amigo para bancar la parada. Lo tengo claro. No me gustan los boludos que desde otros programas se hacen los vivos para hacer rating. ¿Me putearon mucho? No, pero vi algún programa que cuando vos dijiste en tono, como se tiene que decir de buena manera, miren que los tengo anotados, haciendo un poco de verdad y mentira, se agarren de eso para decir, ¿entendés? Sí. O sea, cuando no entendés los códigos, me calienta cuando estoy mirando y digo, mirá esto, boludo, como se agarran de cualquier cosa para romper los huevos. Son un poco las reglas de juego. Sí, son las reglas del rating. De las reglas y del rating. Las reglas del rating. No creo que nadie en su sano juicio con un rapto de lucidez piense realmente que uno anuncia lista negra por YouTube. Exactamente. No creo que nadie lo piense de verdad. Pero el aprovechamiento de eso, para generar una fake, o no sé cómo se llame, me rompe soberanamente las pelotas, como televidente se llama, no, ¿cómo sería el que mira? Espectador. Como espectador, observador, a mí me gusta observar. Entonces digo, mirá, yo creía un poco en estos que hablaban, ahora no creo más, porque se agarran a un tipo que representa a mucha gente para ser más piola. Sí. O sea, busca otra cosa que tenga un ida y vuelta, porque eso ni lo podemos descontestar. No sé. Pero aprovecho que estoy acá, que me invitaste, así imprevistamente, para decirlo, porque alguien lo tiene que decir, porque en este país nadie dice nada, ¿viste? No. Estamos todos muy cagados, ¿viste? Sí, atacan a un amigo y dicen, uy, mirá, lo están cagando a palos, no pasa nada. Atacan a otro, y ojo, que tengo amigos ahí también, desde donde vino la cosa. ¿Desde dónde vino la cosa? ¿Cuál que el término? Ah, bueno, Fantino. Ah, Fantino me retiró, sí, se enojó mucho. Sí, no sé por qué, pero está bien, él está cumpliendo un rol que espiola, porque es vivo para agarrar, dice, este es el momento de esto, lo hacemos y me encanta Fantino que haga eso. Sí. Porque también se va a terminar eso, entonces hay que aprovechar el... Es como el helado en verano, ¿viste? Sí, del único que me impactó fue de ese espacio, porque me acuerdo, por ejemplo, que él lo recibió a Catopodis el año pasado, y le dijo, si se corta la obra pública, vamos y lo rompemos juntos a mi ley. Y uno no piensa que eso es un mensaje destituyente de Fantino. No, no, que le va a romper la cabeza a mi ley. No creo, no creo. Nadie dijo nada, porque uno lo toma como lo que... Por eso, estamos al aire, estamos al aire. Gente inteligente, ¿viste? Exacto. Este país necesita gente inteligente, porque si nos peleamos entre nosotros... No, Fantino es inteligente. No conozco a su mesa, pero él es inteligente. No, no, Fantino es inteligente. Por eso. Pero si nos peleamos entre nosotros, ganan los malos. Tal cual. Escuchame, Duca, ¿cómo estás? Te pregunto mientras voy a enchufar acá el cargador de la computadora. ¿Cómo estás? Contento a mí verte a vos me causa placer porque sos el futuro, ya te lo dije. Ahora te estás confundiendo en algunas cosas. De una. Vos sos líder, abajo de nadie vas más. Vos no sos la juventud pedronista, la juventud que quieran. Pues ya los escucho a algunos que te quieren... Vos mirás todo, Duca. Yo soy el tipo más informado que hay en la Argentina. Con humildad. O sea, cuando alguien te dice, bueno, y vamos a tener la juventud peronista, las bolas vamos a tener la juventud peronista. No te enojes. No, no, vos liderás. Si no, busquen a otro. No hay ningún problema. Si seguís haciendo esto, tenés rating, tenés gente que te ama. Yo necesito ordenar esto, Duca. Exactamente. Necesito ordenar. Y si quieren que vaya, sí, yo lidero. Y le voy a demostrar por qué lidero. Si no, confundimos los roles. Empezamos de nuevo con que alguien pone a quién tiene que ser. Cuando yo escucho que te dicen en tu mesa, vos sos la juventud, vos no sos más juventud. Juventud son los pibes de 20. ¿Cuánto tenés? 34. Bueno, ya está bastante veterano. O sea, y sí, en el mundo de hoy sí. En el mundo de hoy a los 34 sos un tipo grande de hace 30 años. ¿Qué hacía Andrés Ducatenseiler a los 34 años? Jugaba con la pulpo de cabeza contra la pared. Un pelotudo grande. ¿Eso hacías? Sí, y leía. Ah, bien. Y leía, leía, leía. 10 libros por día. Al mismo simultáneo, ¿no? O sea, no los 10 libros enteros. 10 libros abiertos, iba leyendo un prárrafo. Me armaba de 10 libros mi propio libro. No sé si a vos te pasa los libros que leí. No me acuerdo estrictamente de qué. Tengo unas ganas de atacar gente hoy. Veo, Duca. Así que aprovechá. Veo, Duca. Veo, Duca. Oíme, de los libros que leí, no me acuerdo estrictamente de qué tratan, sino cómo me sentía yo mientras lo leía. Absolutamente buenísimo. No sé de qué trata. La conjura de los necios. No, está bien, de Kennedy Turn. Pero me acuerdo que yo lo leía en el subte yendo a la urea y decía, qué bueno, ¿eh? Gozabas. Me cagaba de risa. Gozabas. ¿Con qué libros gozaste mucho? Con Bukowski, con Henry Miller, con Los Trópicos de Cáncer y Capricornio, con Sexus, Nexus y Plexus, que es la trilogía sexual de Henry Miller, que es todo garchar los tres tomos. O sea, todas sus historias de amor de amantes lesbianas, extraordinario. Henry Miller es uno de los más grandes autores de todos los tiempos. Aparte empezó a publicar grande. A los 42 años él trabajaba en una imprenta y recién a los 42 años empezó a publicar sus libros. O sea, que en eso sos joven. Si fueses escritor sos un novato. ¿Se te dio por escribir? Sí, sí, estoy escribiendo una novela. Me escribo mal, pero estoy escribiendo una novela de... Hablo mejor que lo que escribo. Estoy escribiendo una novela sobre el fútbol y eso, y la mafia del fútbol. ¿Ficción? Para Planeta. Biografía ficcionada. Y sí, lo que pasa es que como la cabeza ya viste a una edad, te quebrás ya. ¿Cuántos embates podés recibir? A tu edad los recibís y pones el pecho. Ya llega un momento que decís, va, van a seguir boludeando, van a seguir mintiendo, ya está. Ganaron, ganaron. En su mundo de fantasía ganaron. El mundo este es de fantasía, Pedro. Te lo digo, desde la última vez que nos vimos, maduré muchas ideas. Y todo el mundo, todo lo que estamos viviendo, mi generación ya que se va, y la de ustedes que está llegando, es de fantasía. La única verdad y realidad son los pobres. Todo lo demás es fantasía. Los medios, la política, todo eso es fantasía. Es un jueguito. Los políticos que van por todos los canales las 24 horas, es fantasía. Es un juego. En donde los pobres quedaron afuera y los pobres se están muriendo. Eso es así. Nadie lo ve. O nadie hace nada, no es que nadie lo ve. Sí, ver se ve, claro. Nadie hace nada. Va camino a empeorar también, Duca. ¿No es algo que está pronto a resolver? Va a empeorar porque pronto empieza el sistema de represión. De represión de las ideas, de represión en la calle. Pronto ya Patricia Bulli está que se sale de la vaina. Por pegar palazos, está feliz de la vida que en Rosario hizo todo ese show ridículo que hizo que maten gente y nadie dice nada. O sea, por mostrar a los presos que no tenía ningún sentido, porque están presos, hizo que maten un taxista, hizo que maten... ¿Entendés? No la estoy culpando a ella, ¿no? Porque lo hicieron los narcos. Pero sus errores de yoísmo, de ese ego ridículo que tiene, y malísimo, y berreta, de una persona que ya estuvo en tres gobiernos fracasando y le dan el poder... Otra vez. No, puede hacer un desastre. Y yo vi en el desastre. ¿Me averiguan cuándo fue la última vez que estuvo Duca acá? Que no me acuerdo exactamente la fecha. Para saber si ya estaba el resultado puesto de las elecciones, si ya había asumido este gobierno. ¿Cómo arrancaste el año? 21 de diciembre. 21 de diciembre, ya había arrancado el gobierno. Mirando a la cámara dije, Milley, Macri te va a traicionar. Y empezó a pasar todo lo que dije en aquel día. Lo que pasa es que nadie se acuerda. Y Macri lo está traicionando. ¿Por qué ves que lo está traicionando? Porque va a hacer que haga mierda todo. Y le va a soltar la mano. Y va a decir, ahora Macri. Sí, con la yunta que tiene del traidor de... Estoy muy enojado con Moreno. ¿En serio? Con quien compartí cinco programas y sé que vos estás bien con él. Está bien, vos sos joven, tenés que hacer tu experiencia. Está con Pichetto, que es un traidor. Pichetto es Macri. Y se lo están comiendo, se está metiendo como topo de nuevo en el peronismo. O sea, son cosas gravísimas las que pasan. ¿Te digo qué pienso? Sí. Me parece que hay un trabajo a hacer, a volver a acercar a los sectores del peronismo que no la quieren a Cristina. Ese trabajo no lo voy a hacer yo, no lo voy a hacer... ¿Volver a acercarlos a dónde? Volver a acercarse, no a un lugar, sino a... Pero Pichetto es traidor. Pichetto es traidor. O sea, solo un traidor puede aceptar ser vicepresidente de Macri. Solo un traidor. Si vienen de nuevo con el versito, no, bueno, pero juntémonos, hagamos algo transversal. Y después te dicen, pero vos sos de la juventud, ¿eh? Andá a cagar, boludo. Andá a cagar. ¿Por eso estás enojado? Por todo. Por todo. Con todos los políticos, los ratas inmundas del Congreso. Que le dicen chorro, delincuente, forro, traidor, tira bombas y aplauden como foquitas. Pero ahí te tenés que agarrar a piñas. Si vos vas a YouTube y mirás las piñas que hubo en los congresos del mundo, desde los orientales hasta Estados Unidos, subiéndose a los bancos, agarrándose del cuello y acá aplaudían. A mí me dicen delincuente en un congreso, pero no lo digo por mí como figura de yoísmo. Lo digo como un diputado, teniendo el rol que me dio la representatividad de la gente. Que me dijo, vos me vas a representar. Y yo le digo a la gente, mirá que me dicen corrupto, chorro, delincuente, tira bombas. Y yo no digo nada, la gente, estoy representando a la gente, le están diciendo a la gente. Pero ¿sabés el combate que tenés que armar ahí adentro? Que no quede uno solo, en pie, todos, que peleen todos. Todos unos cagones son. Y le pagás el sueldo vos, yo y los chicos. Ah, ya me tienen los huevos llenos. Estás muy hinchado las bolas. Estoy hinchado las bolas, sí, de todos los... Mucho más... De verlos en la televisión, boludo. Quiero ver caras nuevas en la televisión. Pero ya te enroscaron, ya te dijeron, vos sos la juventud. Pero andá a cagarles, tenés que decir, boludo. Es que yo no me siento de la juventud. No, bueno, pero te lo dicen y la dejás pasar, por eso estoy enojado. Y vengo acá a decírtelo. Me parece bueno que me lo digas, como siempre decís. Y nunca más te digan en la juventud. Yo soy el líder ahora, boludo. No, no me da el cuero para... Sí, 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 tráeme los que juntás vos y te traigo los que junto yo, les tenés que decir. Si yo veo como llenas teatros y como la gente que soy, boludo, ¿yo? ¿O soy de Racing? No. No, boludo, yo veo como llenas teatros. Dale, dale. Tráeme los que sos vos, a ver. El líder es el que lleva más gente y el que se la banca más, no el que va a todos los programas de televisión. Porque eso se compra. Escúchame, viniste acá el 21 de diciembre. Pará, ¿te ofrecieron un café, un mate, algo? Agua. Agua. ¿Querés un cafecito, un cortado, un mate, un alfajor? No, quiero que se libere la gente, boludo. ¿Y cómo se hace, educa eso? Tiene que nacer un líder, por eso yo creo en la juventud. No quiero más a los viejos estos mentirosos, boludo. No los quiero más explicándome, y lo admiro a Moreno, ¿eh? Porque cuando me explica la economía es el único que me la sabe explicar. Pero ahí, explícame la economía, anda a economía. Resolver el problema económico, los alimentar, todo lo que hacéis bien, fantástico. Pero no me quieras ordenar el mapa político de la Argentina. Porque cuando estuvieron, fuimos para abajo. Mi ley es producto de todos los que estuvieron. Quiero gente nueva. Mi ley es producto de todos los que estuvieron. Todos, todos, todos. Todos, no hay excepción. Quiero nuevo. No le digas a los nuevos, sos la juventud. Porque yo soy un tipo grande, y sé que cuando te dicen, vos sos la juventud, te están tirando a andar a cola, ¿entendés? No, no. La juventud adelante y los viejos atrás asesorando. Eh, oíme. Jode, ¿no? Que metas tanta ficha en eso. Para nada. Ah, ok. No, no creo que... No, por ahí estoy rompiendo algún esquema. No, para nada. No creo que me facturen a mí las cosas que decís. Y vos, en este programa vienen todos. Yo charlo con amigos. Te van a facturar a vos si sos el futuro. Vos, como otros muchachos que hay en todos lados, y chicas que hay en todos lados. Basta de la discriminación, boludo, y la categorización. Tenemos unos representantes de mierda. Que Fernando Iglesias esté en el Congreso es un abuso hacia los representantes, hacia la gente, hacia los ciudadanos. Hacia los representados. Hacia los representantes. Es un abuso. Es un abuso que Fernando Iglesias esté ahí. Y es un cuatro de copa. No te quiero nombrar a los encumbrados, ¿viste? Escuchame, yo no te quiero poner ningún filtro. Decí lo que se te canta el culo, Duca. Yo lo sé. Pero, ¿viste? Alguien tiene que decir las cosas, boludo. En un país la gente se está muriendo de hambre. Y se creen que joda, boludo. Están jugando a ir a la televisión. A la televisión y a los programas tienen que ir los boludos como nosotros. Que no representamos a nadie, que decimos lo que pensamos, que nadie nos paga, que nos chupa un huevo, pero podemos decir las cosas. No tienen que ir mal los políticos. Los políticos tienen que ir... Sago, boludo. ¿Ustedes lo vieron ese sago? ¿De dónde salió? El guasón. Habla con los periodistas y los mea como si el tipo hubiese escrito la Constitución. Es Sofovich. Sí, boludo. ¿De dónde salió ese tipo sago? No tengo ni idea. ¿Pero viste con la meada que habla? O sea, cuando Milley dice los vamos a mear, es Sago el que te va a mear. No es Milley. Milley está en su mundo. No le importa lo que dije acá. A Milley no le importa nada. Y está muy bien. Milley es el único creíble de todos esos. Porque es un loco de mente y me encanta. Si no hay nadie que le ponga freno, jodanse. ¿Vos sabés que Cristina dice algo parecido? O dicen que Cristina dice, pero yo no la escuché. No, yo tampoco la escucho. Lo que te quiero decir. O sea, yo no le voy a poner freno a Milley. A mí Milley me encanta. Quiero ver quién le pone freno. Los que hablan, los que son políticos de 40 años, los que te enseñan a vivir. Manga de cagones. Entonces, ante un loco valiente, ante que los cagones, los cagones me hundo en el bote, en el medio del mar. Milley te inventa cualquier cosa. Milley quiere vender agua. Así que imaginate. Milley quería vender el agua. Me quedo en el medio del océano. Solo con Milley me vendé el agua. Sobrevivimos. No sé a quién se la va. A la fuerza del cielo se las va a vender. Pero está bien. Es un loco que va para adelante. Quiero saber quién lo va a sacar. Los que dicen que le queda poco, esto terminó. Terminó, te están haciendo un agujero en el orto a los pobres y a las pobres, como no hubo en la vida, no hay antecedentes. No, no, no. Si lo siento yo, que tengo mi vida asegurada a los 60 años, tengo derecho a tener mi vida económica asegurada. Si lo siento yo el desastre, imaginate todo el resto. Nadie hace nada, boludo. Nadie hace nada. Estoy cansado del personaje de Grabois. No lo quiero ver más en la televisión. Me encanta. Acá dije que era un genio, que era brillante. ¿Te gusta, Juan? Es brillante. Bueno, va, listo. Con Moreno y con Grabois estabas bien la última vez. Estoy bien hasta que hagan algo. Si no, jugamos a hablar, vamos a ver quién gana. Te digo algo, te digo algo. Cuando vos, no vos, que no tenés responsabilidad institucional, cuando un dirigente político se pasa un poco de boca también, ¡sa! lo matan, digamos. ¿Qué quiere decir se pasa de boca? Y bueno, dice, por ejemplo, o alienta que este programa económico se tiene que caer. Eso no es nada, eso lo dice una señora en Constitución de las que le hacen preguntas. El político tiene que traerte la respuesta, si no es parte del problema, ese es un eslogan más viejo que la concha del mono. El político me tiene que traer la respuesta, no me tiene que decir cuál es el problema. O vos te crees que el que se está muriendo de hambre necesita que alguien lo diga. No, necesita que alguien lo solucione. ¿Cómo se soluciona? Y si te dicen delincuente corrupto, tira bombas, qué sé yo, y Patricia Burris aplaude. Salió tercera, boludo, salió última. Ojalá yo un día vaya a una elección, salga última y me den todo el poder. Es joda, boludo. Es joda, Duca. Es joda. Entonces, si es joda, vamos a joder. Es joda, boludo. Y sí, si es joda, vamos a joder. Pero además es joda, y nosotros acá formamos parte de esa perfo, la verdad, porque recibimos dirigentes, charlamos, comentamos las noticias. Está perfecto. Comentamos las noticias. Está perfecto, es tu trabajo, aparte. Vos tenés un trabajo, vos sos periodista. No, no soy periodista. Sos comunicador, oficialmente. Vos tenés una empresa que comunica, una mini empresa que comunica agarrándose de las paredes. Sí, Duca. Bueno, entonces los tipos que hicieron una carrera política, que son ricos, que tienen el futuro asegurado, o van a la calle a pelear, o se van a la casa. Porque esto se termina, este país se termina, está en venta. Está en venta. Con el boludo de Kun Agüero vendiendo clubes de fútbol. Está en venta este país. Tiene el cartel de en venta. Ahora, yo no quiero ser una colonia de no sé quién. ¿Te remonta a algún otro momento de la historia argentina, o le ves características inéditas? No, porque esto es más rápido y al mismo lugar, lo dijo Macri. ¿Cómo es la próxima? Más rápido, pero para el mismo lugar. Y Vargas Llosa hacía... Y se pajeaba. Dale, boludo. No la está... Tiene razón, mi ley. No la ven. Se caga, mi ley se caga de risa, boludo. Y lo felicito. En su locura lo felicito. ¿Qué le voy a decir? Que no es un tipo piola que llegó al presidente de panelista. Pero ya llegó el panelista, presidente. No va a haber otro. Dejen de ir a la televisión, porque el que tenía que salir de la televisión ya llegó. No la ven. No la ven, boludo. Lamentablemente, porque sufrimos. O sea, yo padezco. Padezco en mi intelectualidad, en mi capacidad de racionar. En lo otro no. A mí me va bien. A vos te va bien. Sos un tipo exitoso. Los chicos tienen trabajo. Pero hay una franja que se está muriendo de hambre. Que quieren que desaparezca. Que quieren que desaparezca para que... O que vayan a limpiar baños. Como dije ya la última vez, que limpien baños y no veo la caca. Así la canciller no ve la caca. ¿Vos oíste lo que fue la mesa de Mirta Legrand en la última hora de mediría? La verdad que no, Duca. ¿No la vieron? No, hay algunos gustos. Con la tipa diciendo, si sos jubilado te tenés que morir. ¿Para qué te vamos a dar un crédito? Dale, boludo. Y nadie dice nada. La muestran. En Duro de Omar te lo muestran. Ya la vi. No necesito que me lo muestre Duro de Omar. Hagan algo en vez de mostrármelo. En la cara de Mirta Legrand que tiene 180 años. Y si sos viejo te tenés que morir. Y Mirta Legrand lo celebraba. Escúchame, ¿y no tenés la capacidad de... ¿De qué? Y de no mirar un rato, de alguna semana tomártela para... No, estoy esperando que alguien diga vamos a pelear. No va a pasar, Duca. No va a pasar, por lo menos en... Bueno, sepan que están vendidos. Que son mercancías. Sepa el ciudadano argentino y la ciudadana argentina que pasaron a ser mercancía. Están vendidos. Este país está vendido. Como el boludo, el Kun Agüero que dijo, quiero que el Manchester City venga a comprar de independiente. Un boludo, pero de un tamaño. Bañado en oro el tipo, pero quiere seguir siendo empleado. ¿Entendés? La cabeza. Un desclasado que quiere seguir siendo empleado. Está bañado en oro, ¿entendés? Y dice, ay no, que nos compren los ingleses. Bárbaro, pibe. Bárbaro, ¿querés ser esclavo? Pero lo dice cualquier libro de filosofía, Baruch Espinosa. Como quien dice que cometimos un gran error cuando nos defendimos de las invasiones inglesas. Que hoy seríamos Australia. Claro, por supuesto. O sea, ¿qué dice Baruch Espinosa? Que el hombre lucha por ser esclavo y no por ser libre. Es verdad. Un boludo que lo salvó, un club de fútbol de barrio, quiere que vengan los ingleses a comprarlo. Un boludo, por no decir otra cosa más grande. Está bien, con boludo está bien. Oíme, un poquito al fútbol, un poquito. ¿Cómo anda el rojo? Como el orto. ¿Cómo va a andar? Como el orto. Todo lo que toca Macri lo destruye. Todo. ¿Sigue con los dedos marcados Macri o ya sacó los pies del plato de Independiente? Está loco, es de él. Por eso lo va a poner al Kun Agüero, porque si no queda muy expuesto. ¿Qué significa lo va a poner? El Kun Agüero va a comprar a través del Manchester City, que fue su club de toda su triunfo, Independiente como Sociedad Anónima. Hoy oculto, pero... ¿Vos pensás que iba a pasar eso? Absolutamente. ¿El Manchester City va a comprar Independiente? Todos los clubes del exterior que quieren la barguita en la Argentina para llevarse la blanca a jugadores chiquitos, vos ponés plata negra en un club y te llevas un jugador de fútbol blanco. ¡Listo! Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Está en venta el país. Vaca muerta, litio... Permitime dudar de que el hincha de Independiente permita que pasa eso. El hincha de Independiente es el primero que lo va a permitir. Votó a Doman. Yo dije, ¿cómo van a votar a Doman, boludo? A Doman no lo voto ni para encargado de mi edificio. Y la gente de Independiente lo votó de presidente. A los dos meses Doman se fue porque hizo el trabajo para Macri. Lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Y fue vivo porque se fue rápido. Y se lo dejó a Grindetti. Y se lo dejó a Macri. Grindetti es empleado de Macri. Pero es todo así. Por eso te cansa, te aburre, ¿viste? El otro Macri en la ciudad de Buenos Aires dirá, te aburre. Ya el poder por el poder te aburre. A mí me gusta la lucha por el poder. Pero ya el poder, o sea, el poder fácil hasta te aburre a uno cuando tenés... En tu vida personal. ¿Qué sé yo? De 20, de 20, ¿o no? ¿Le viste la cara Iñaki? ¿Le viste la cara Iñaki? De manera que estaba las redes del país, boludo. Dijeron, pará. Ellos mismos le dijeron, pará, boludo, porque esto tiene que durar por lo menos un año. Se aumentan los sueldos. Que está bien. Para eso tienen el poder. Pero no me vendas con que los otros son chorros y vos sos bueno. Sí. Son todos chorros. Ahora, hay algo... A mí me gustaría que todos... Somos todos chorros. ¿Entendés? Claro. En el Congreso. O sea, no, no, perdóneme, señor Milley, cuando estaba ahí diciéndole... Y les levantaba los anteojitos, ¿viste? Los mira, los carga. Sí. Porque los delincuentes... Y les hacía así, los miraba uno por uno. Sí, sí, sí. Yo me paro y digo, pará, Milley, pará, pará. Nosotros los delincuentes, decí... Y le hago repetir. Nosotros los... Si, no es joda, boludo. Basta que no... A mí me entra por un oído, me sale por el otro. Me voy a morir. No, no te entra por un oído, me sale por el otro. Pero no, pero yo estoy representando. Yo sí estoy representando. Yo estuve con los villeros de Independiente. Yo era amigo de los villeros de Independiente, no del que iba a la platea. Yo sé cómo vive esa gente, boludo. En cuartitos donde no tienen... Donde duermen tres chiquitos juntos con la mamá y el papá. Eso lo sabemos y no quiero hacer demagogia ni boludeces. Pero basta, boludo. Es un país enorme. Repartan, hijos de puta. ¿A dónde la querés llevar, Macri? ¿A dónde la querés llevar? ¿Qué quieren hacer con la plata? ¿Sabés qué nos daría asco a nosotros si llenamos este coso con plata? ¿Viste cómo tenía Escobar Gaviria? Que tenía piezas con plata. Dejó de importar de la plata. Quería coger pendejitas, Escobar Gaviria y hacer explotar aviones. Ya le dejó porque ya entró en una locura, ¿entendés? Que no tiene límite. ¿A dónde quieren ir con la plata? ¿Para qué quieren plata, plata, plata? Si se van a morir, boludo. Es al revés de lo que dice la canciller. Dale la plata a los viejitos que se van a morir. Ahora, Duca, esas son cosas que solamente... Pero dale la plata a los viejitos que se van a morir. Anda a tu viejito. A mí mi mamá, cuando tenía 87 años, me decía lo que más me gusta es ir a comer a ese restaurante y ya no puedo ir más porque no lo puedo pagar, porque tengo miedo de que no me alcance la plata si vivo 10 años más. La agarraba y le decía, vamos a comer ese restaurante que te gusta, viejita. Listo. La felicidad de la vida son pequeñas cosas. ¿Qué se creen que son? Los barcos. ¿Los qué? Los barcos. Tener barco. Tener barco es un dolor de huevo. Poner nafta a un barco son 10.000 dólares. No tengo ni idea. Bueno, te cuento. No tengo ni la menor idea. ¿Para qué quieren eso? ¿Qué es lo que querés, Macri? ¿Ser dueño del fútbol argentino? Prefieren ser cornudos antes que perder el poder. ¿Entendés? Igual decís un tipo, mirá, ¿qué preferís, ser cornudo o tener poder? No, tener poder. No tienen valor en sí mismos, ¿entendés? Santilli. Santilli, ¿qué preferís? Ser espiado, que te espiden toda tu familia, que después venga Milet y te diga delincuente y vos te parás y lo aplaudís o tener el poder. No, tener el poder. Entonces está frente a Milet y Santilli aplaudiéndolo. Pero flaco, te está diciendo delincuente. Tu jefe te espió toda la familia, tus hijos. Dale, boludo, eso gobierna la Argentina. Nos enteramos todos, además. O sea, eso fue lo que nos enteramos. Después andas a ver lo que no sabemos. Dije, hay una pila así de carpetas que tiene Mauri, fumando espero. Un crack, otro crack. ¿Y qué vas a hacer, Duca? ¿Qué vas a hacer? Morirme, ya te lo dije acá el día que me preguntaste. No, basta, basta. No, no te vas a morir. Sí, sí, pronto me voy a morir. Acuérdate que no lo hago para hacer cosas. Estoy cansado, boludo, de que te quieran... Estoy cansado de que todo esté mal, boludo. De que a nadie, que sea mentira, porque... ¿Qué te quiero decir? Yo confío. Confío en la juventud. No la voy a ver. Pero va a haber alguien que va a decir, che, este prometió tal cosa. Acá te mienten en la cara, Pedro. Te mienten en la cara. Van a la televisión y te mienten en la cara. No va a haber ajuste. Me corto un brazo si subo un impuesto. ¿Querés que te las nombre? Son una lista de dos mil cosas. Esos gobernadores que se convirtieron en héroes una semana, ese boludo del Chubut. No se dieron cuenta que era macrista. ¿Por qué lo idolatraron? Estaba haciendo un negocio con Milley, boludo. O sea, no la ven la política. ¿No leyeron libros? Y lo llevaban a todos lados. A Duro de Domar y acá está el del Chubut. Que se le antepuso a Milley. Es socio de Milley, boludo. Se están viendo cómo reparten la guita para... ¿De qué están hablando? ¿No la ven? En donde el tipo dice que es un gobernador. Yo dije, uy, mirá qué suerte. Este se está plantando. Se está plantando. Y de golpe el periodista dice, bueno, representa al PRO o a Juntos por el Cambio. Listo, terminó. O sea, es una lectura. Es como cuando te pinchan para darte una inyección. Es de la juventud, güey. Yo no sé si responde a la jefatura de Macri. Digo que no lo sé, no porque estoy negando. No, no, pero llegó por el partido de Macri. Sí, claro, llegó por el cambio. Pichetto, boludo, Moreno. A quien admiro. Lo seguí, lo acompaño en cinco programas que voy... Son amigos. Pero ahora me lo que quiere es instalar a Pichetto como un hombre de Estado. Pichetto es un traidor. Pichetto estuvo con Menem, con Kirchner, con Cristina. Y se fue con Macri. Y es un topo de Macri que están metiendo en el peronismo porque lo dijo Macri. Mi ley es muy fácil de infiltrar. Y el que piensa que mi ley es muy fácil de infiltrar, Santilli también era fácil de infiltrar. Y el peronismo es una papa infiltrarlo si no hay peronismo. Hablan de peronismo todo el día. ¿Y dónde está el peronismo? ¿Quién es el peronismo? Bueno, yo te puedo decir que el peronismo es gran parte de la CGT, por ejemplo, mayoritariamente. No me va a cagar de rique. No, 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 pero no putes a los dirigentes. ¿La CGT quién es? No putes a los dirigentes. No por los dirigentes. Te lo dije acá en el programa ese que viene el 21 de diciembre. Te dije el paro, lo van a hacer dentro de un mes porque se tienen que ir de vacaciones. Y hicieron el 24 de enero. Pero escuchame, fue el paro más temprano que hubo en la historia de un gobierno democrático. Es el show. ¿Sabes los shows que te puedo hacer y te hago creer que hago algo? Yo creo que están jugando bien la CGT, Duca. No, están jugando como el orto. Que van a jugar bien. Se está muriendo de hambre la gente. Al jubilado le van a dar un 10% de aumento dentro de dos meses. Cuando la inflación es un CC, están jugando mal porque están en el negocio. Lo que pasa, que yo lo puedo decir porque si me meten un tiro ya está hoy al final. No pasa nada. Me perdí los cinco minutos adicionales. No me perdí nada. Es como los palquistas de Boca que se van antes de que termine el partido. Qué malo que son, Duca. Pero están jugando mal. Juegan como cagones defendiendo sus negocios. El que juega bien se planta. Que fue la gente, los 2.000 tipos que estuvieron en el Congreso todos los días mientras estaban debatiendo la ley pirucha. Los demás juegan su juego. Qué me conviene, qué no me conviene. ¿Qué va a pasar el 25 de mayo con el pacto de mayo? Mi ley logró su plan. Que en marzo y abril, que explota todo, nadie diga nada. Porque en mayo va a no sé qué. Nada. Mi ley se va. Agarra los perros y se va a algún lugar ese fin de semana. Y si no, los mea. No los van a poder frenar a mi ley. La tiene clarísima. Eso es lo que no ven. Pichetto va a frenar a mi ley. Dale, dejé de echar las pelotas. No, Pichetto no pareciera que vaya a frenar. Bueno, entonces ¿quién lo va a frenar? No, no. ¿Quién lo va a frenar? Solamente lo puede frenar el pueblo si un día se cansa y sale a la calle. No parece que haya... Los que se cansaron son los narcos. Andá a tocarle el culo a eso. Humillarlos llevándole a los presos a ponerlos de rodillas. Fueron y mataron gente inocente. Esos se cansan rápido. Esos se cansan rápido. Antes matan tres tipos. Inocente, con familia, una locura. Escúchame, si no... ¿A quién se le ocurrió hacer la pelotudez esa de sacar los presos? O sea, no tenés un día de cárcel, no tenés un funcionario que te diga mirá que esto no se hace, ¿eh? Porque hay gente que se va a enojar. O sea, es elemental, es básico. Che, te meto los cuernos, pero además te voy a mandar un video de cómo me garcho a tu señora. ¿Qué me estás jodiendo, boludo? ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué me estás jodiendo? Pero como vieron que a estos le dicen delincuentes y aplauden. Pasa. 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 Pasa todo. Vas entrando en calor. Pero es que no puedo creer lo que miro, boludo, y miro porque vivo del deseo de que un día nazca alguien que cambie la historia para bien. Pero no para el bien de todos y común. Para el bien de los pobres, de los que nos tienen, boludo. Hay gente que se está muriendo de hambre. Ahora, mientras nosotros dos hablamos, yo hablo boludeces. Y yo te escucho. Y vos me escuchás. Vos no hablás boludeces. Sos más inteligente que yo. No, hablo muchas boludeces. No, no, bueno, pero hacé silencio. El que sabe escuchar es el más inteligente de los dos siempre. En este caso serías vos. No, pero sos mi invitado. Pero te quiero... Eso lo doy vuelta en dos minutos. Si querés sos vos mi invitado y empiezo a hacer preguntas yo. Pero vos sos más inteligente y a mí me gusta hablar boludeces. Pero la gente se está muriendo de hambre y no les importa, boludo. Eso es lo que me irrita. No les importa. Y quieren vender todo porque quieren ser más ricos, quieren ser más poderosos y no quieren ver a los negros. Que es lo que digo siempre. Odian a los negros. No quieren ver a los negros. Y yo soy negro. Mi alma es negra. Aunque parezca chino, amarillo. No sé de qué color salgo. Tiro una idea sobre la mesa. No porque pueda defenderla demasiado sino para charlar un rato. Que es... No sé si tiene que ver con una voluntad explícita de un sector de la dirigencia sino con algo medio sistémico en lo que estamos medio atrapados todos, Duca. Lo repito, lo repito. Estamos atrapados en esta. Lo repito, lo repito, lo repito. Y nadie lo toma, nadie lo escucha. Quiero saber, y no soy kirchnerista, odio ahora al kirchnerismo. Ya lo odio. Lo pasé de apreciar a odiar. Bueno, podés apreciarlo en algún momento nuevamente. No, no. Pregunto. ¿Me pueden decir quién fue el autor intelectual del crimen de Cristina? ¿En un país? ¿En un país? ¿Quién es el autor intelectual? Quiero saber, ¿está detenido el autor intelectual? No, detenido no es... ¿Me pueden dar el nombre del autor intelectual en un país que tirotearon en Junkálico a una vicepresidenta? No. Entonces, como no, ya te domesticaron. Hay sospechas, puede haber sospechas, sospechosos. No, la sospecha es nada, es cero. En un país, como dice él, que vamos a ser Irlanda, si atacan a una vicepresidenta, a los cinco minutos el autor intelectual está detenido. Como yo sé quién es, en mi interior lo sé y no lo voy a decir nunca, no lo voy a decir nunca, salvo que lo tenga frente a frente, ya te domesticaron. Ya te dijeron, el que nos quiera ganar va a morir o va a ir preso. Lo dijo el pelotudo de Esper todos los días, Bala o preso, Bala o preso. O sea, ellos te dan los mensajes en la cara, por eso les tengo respeto. Cárcelo Bala. Cárcelo Bala todos los días y estaba en las comisiones y le apagaba el micrófono. El único que se paró para... fue Santoro y otro más del kirchnerismo que se levantó y fue hasta ahí. ¿Quién fue? Santiago Cafiero. Y Santiago Cafiero. Pero faltaba el cachetazo. Porque vale el cachetazo si vos me apagás el micrófono. Vamos a poner rey las caras. Si me apagás, antes de empezar, vos le tenés que decir, mirá, yo voy a hablar. Si vos me apagás el micrófono, yo me voy a levantar y te voy a pegar un cachetazo. Entonces Esper, otro guasón de la banda, no se va a reír tanto cuando le apaga el micrófono porque sabe que el que le apagó nadie dice nada. Hay alguien que sí está resistiendo con hidalguía a la avanzada del macrismo y lo está haciendo con apoyo popular y con el cariño que no pierde. Es Juan Román Riquel, Meduca. Quizás nuestro punto de encuentro más potente. ¿Cómo lo estás viendo, Román? Lo dije, Román es el líder del movimiento popular más grande de la Argentina. Pero es Boca. También me dijiste en diciembre... Pero es Boca, no es el partido o el movimiento no sé cuándo. No, no, está claro. Te preguntó Marcos, ¿pensás que lo van a dejar que salga bien? Y vos dijiste, no, no hay ninguna chance de que salga bien. Y eso, ¿estás viendo qué pasa? ¿Qué está pasando? Absolutamente. Mirás los arbitrajes y te das cuenta. ¿Lo están cagando a Boca? Absolutamente. ¿Están cagando un poco a todos igual también o no? Ese es el negocio del fútbol. Eso entramos en otro... Estamos hablando de política. Lo tomaste a Riquelme como un líder político. No, no, como un líder popular. No sé si política. Bueno, como líder... Pero es política. Pero es política. Sí, sí. Es el único tipo que le ganó a Macri. Sí. El único. El único. Porque hasta Macri perdiendo con Patricia Bullrich, la dio vuelta y maneja el país. O sea, si yo no soy nadie pero puedo poner al jefe de la fuerza de seguridad de todo el país, soy Perón. Soy Perón porque es el que te va a cagar a palos. Es el que te va a cagar a palos. Viene la cagada a palos. Prepárense. Está todo en el plan. Está todo en la cabeza de mi ley. Viene la cagada a palos. Ahora viene el proceso represivo. Marzo y abril ya los compró con el pacto de... Una boludez aparte de colegio. Tengo una idea, les dijo, después de decirle delincuente. Che, nos encontramos dentro de dos meses en La Breche. ¿Cómo se llama esa boludez? ¿Qué cosa? La Breche, uno que van a bailar y toman champagne los ricos. Sí, es una fiesta. Vamos a La Breche dentro de dos meses que es el pacto... No solo a los ricos. Es el pacto de... Bueno, los que se creen que van a ser ricos algún día. O parece que salen las revistas. Y el tipo es un genio. Un genio en el sentido de con algo re simple y re pelotudo... Ganó tiempo. No ganó tiempo. Todo el plan ganó. No, todo el plan no. Hay que ver si sale, Duca. Ya está ejecutándolo el DNU. Todos los días sale el DNU. Si no salía Cristina a decir que se aumentó el sueldo por izquierda. O sea, que tenía que hablar Cristina todavía para que se despierten ciertos boludos. Es ridículo. Es ridículo. Lamentablemente está todo terminado y lo mejor que puede pasar es que esté todo terminado porque por ahí del fin y de la ruptura y de la tragedia nace algo. Si nuestra esperanza es que quien creíamos que podía con sus ideas y sus apariciones diga mi socio ahora es Pichetto estamos al horno con papá. ¿A quién estás escuchando leyendo que te interesa que te convoca? Escucho a todos. No, yo me divierto mucho con una piba que es discriminada y que va a ser discriminada toda su vida que es Ofelia que la van a discriminar toda la vida. Toda la vida, todos los días que le va a ser difícil salir adelante en la vida si se dedica a la política, si se retira. Está bien plantada la enana, personalmente está fuerte, está sólida. Sí, porque tiene 23 años, porque es brillante, pero te van cagando a tiro. Cristina fue la que mejor plantada estaba. Está en la casa cuidando al nieto, manda la cartita, ir al Instituto Patria, pero todos los cagones que tiene alrededor la dejaron morir. La dejaron morir, manga de cagones. Y no soy cristinista ni kirchnerista, estoy pintando un cuadro de la realidad política. La dejaron morir cagones de mierda. Y vos, que sos el hijo, y hablo porque es político, delante de mi ley te comiste los mocos cuando te dijo que eras un delincuente con nombre y apellido. Pero qué va a hacer ahí en el Congreso. Se levanta y da la pelea. Y si no, a casa. Bueno, yo no soy... Mirá, a mí me fue mal en mi mundo político, en el fútbol, porque no me comí una. Una no me comí. Una. Me quisieron comprar y les dije que no. Y a partir de ahí te expulsan porque no pertenecés a la mafia. Yo les dije, yo voy a elegir a qué mafia pertenezco. No me van a decir ustedes que tengo que pertenecer a su mafia. Uno tiene que tener, aunque sea la libertad, de elegir en qué mafia quiere participar en el caso de que uno piense como piense yo que son todas mafias. La política, la economía, son todas mafias. La iglesia, son todas mafias. Son todas mafias. La organización es mafiosa. Esto está estudiado porque es piramidal. Con esa remera lo decís. Claro, piramidal, exactamente, porque es piramidal, porque tiene la estructura de mafia, con jefes, como los narcos. Unos venden mentiras, otros venden droga. El mismo Millet salió ayer en todos lados que lo cargaban. Prefiero la mafia antes que... ¿La vieron ese...? Él hay una entrevista que dice, prefiero la mafia antes que... ¿Los tibios? No. ¿Qué dice? Que no sé qué. Que el Estado. Lo que te está diciendo Millet, porque también si lo tomamos a Millet como un boludo, como un loquito y nada más, los boludos y los loquitos somos nosotros. Vamos a poner un poco de respeto en ciertas cosas porque es el presidente del país. Y hay un montón de gente que lo votó. Acertada, equivocada. O sea, empecemos por el respeto. Ahora, si no... A mí el respeto de mi ley o el de irrespetuosidad de mi ley hacia mí como ciudadano, mucho no me preocupa porque no me representa a mí. Me preocupa la irrespetuosidad de los que yo elegí para que me representen. Y esos son unos hijos de puta porque esos me faltan... O sea, yo no desconfío del que no confié. Desconfío del que confié y me traicionó. Entonces, si me quieren instalar a Pichetto y perdón Pichetto que me la agarré con usted pero es una buena muestra. El otro día estabas agarrado con alguien, no me acuerdo quién era. Yo lo único que hago es mostrar lo que pienso. Nada más, no sirve para nada pero si estamos charlando lo quiero contar. O sea, boludo, si el tipo más traidor que fue vicepresidente... O sea, ¿sabés la decisión política que tenés que tener para elegir ser vicepresidente de Macri después que tuviste toda tu vida en el peronismo? O sea, vos podés dar un salto. Ahora, dar un triple salto mortal tenés que tener... O sea, te lo podés volver a hacer a vos. Te digo algo que me pasa, mirá. Son los códigos de la vida donde yo nací, en la villa. Yo me crié con villeros y el villero es el tipo más noble que existe. Cuando fui a La Paz y vi cómo viven los bolivianos la mayoría de los bolivianos en aquel momento, no sé hoy, te estoy hablando de hace 15 años, entendí, y me sorprendió el poder... ¿Como presidente o independiente o como turista? No, no, como nada, como pelotudo que seguía una mina. Entonces, estaba buena, era linda y la quería, pero después te das cuenta, mirá las cosas que hice. Cuidado, Pedro. Entonces, lo que te quiero decir... Uno se enamora, Duca. No, no. Hay algo más lindo. Si queremos que se hablemos de amor. Uno construye una situación de amor que es distinto a enamorarse. Mirá qué linda. Uno construye, uno construye en su cabeza, uno construye en su cabeza una situación de amor y la vive como un sueño o como un viaje. Un día el sueño o ese viaje se acaba. Por eso te digo, como amigo, disfrútalo mucho porque sos un elegido y ella también. Y ella también. Estamos hablando de un caso puntual ahora. y ella también porque acá te la pintan. O sea, para bajarte a vos, para bajarte a vos, te dicen, ¿entendés la que hacen? ¿Sabés cómo viene? Y mirá de dónde se agarró. No, no, no. La que se agarró es ella en este caso. No, no. La que se agarró es ella. Pero si no querés hablar de eso, volvamos al otro. Volvamos al tema anterior. Aparte de esa generación, un poco vos usaste la palabra domesticada, disciplinada, de esos que dijimos durante mucho tiempo, hay ciertos límites y los límites se pasaron y un poco no pasó nada. También siento que estamos en un momento tramitando una derrota en la cual estamos buscando responsabilidades y tirando acusaciones por todos lados. Y lo que más nos falta, no, no, para, dejame una cosa atrás. No, no, la razón. Y lo que más nos falta es pensar qué mierda queremos que pase a futuro, qué queremos proponerle al pueblo, a la sociedad. Vamos de nuevo, Pedro. Me encanta hablar con vos. Yo hablaría con vos todos los días para tratar de meterte en la cabeza una idea y que la empieces a trabajar porque vos estás pensando en el presente y en el futuro y yo estoy pensando que todo se terminó. Claro. Yo no puedo pensar eso, Duca. Pedro, y a los que estén, ¿hay 500 personas mirando? No sé cuánta gente mirando porque se me apagó la... Ah, malísimo 12.000. Pero bueno, no anunciamos que íbamos a hacer esta nota y entonces... Hay 12.000 en vivo. Malísimo. Después esto lo van a mirar. Pero malísimo, tendríamos que tener 20.000. Pero no importa, vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. La van a ver 200.000 personas la nota. No, la última la vieron 360. Si no, no sirve. 200.000 no sirve. 200.000 me vieron anoche. Así que tenemos que subir. Bien. Vamos a intentarlo, Duca. Vamos a intentarlo. Sí, ahora vamos a eso. Si no hay una cierta cantidad de jóvenes que aman la política, que quieren cambiar el país, que quieren que los argentinos tengamos un país de los argentinos, que la riqueza sea para los argentinos, que la distribución de la plata sea para los argentinos, que la tierra sea de los argentinos, que la felicidad sea de los argentinos y no analizan en un mapa enorme como si fuese el plan de un delito. ¿Sabés que los ladrones cuando van a robar un banco arman un plan? ¿Viste la película El robo al Banco Río? Por supuesto. Vi todo, leí el libro. Estuvieron 3 años planeándolo. No se planea un robo a un banco en 10 minutos. Acá se creen que se juntan tres peronistas y cambian el mundo. No existe más eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hasta acá no entendamos y analicemos y descifremos por qué la quisieron matar a Cristina y nos quedemos ahí un buen tiempo y busquemos los responsables internos, los responsables externos, las fuerzas de seguridad, la política, Macri, Caputo y todo el plan del delito y entendamos por qué la quisieron matar a Cristina porque el objetivo claro de ellos estudiado era que si mataban a Cristina el peronismo o el kirchnerismo o la izquierda o como le quieras poner un nombre no volvían más, no vamos a poder descifrar y cambiar el curso de la historia. Y acá están pensando en como dice Moreno, el plan de gobierno a través de la doctrina pero si te falta el hombro la mujer que lleve adelante eso porque todavía no supiste analizar lo que pasó no vas a cambiar el resultado vas a tener el mismo resultado vas a seguir perdiendo vas a seguir viviendo en la pobreza vas a seguir entregando el país acá hay que volver atrás hay que recalcular es como cuando el GPS viste que te cambiaste te fuiste quisiste engañar viste que todos queremos engañar el GPS la gallega te dice una cosa y vos decís no yo voy por acá y después decís la puta madre la gallega tenía razón tengo que volver volver a poner a la gallega hacerle caso a la gallega hasta que no se sienten con la condenada y con la ¿cómo se dice? ¿qué? con la víctima que es la misma persona que se llama Cristina Fernández de Kirchner y vayan todos los boludos pajeros de la política argentina a sentarse con ella y tratar y tratar de evaluar el atentado y descifrarlo esto no tiene salida lo que pasa Duca es que estamos y vos decís no te podés quedar así no te podés quedar ahí en el pasado hasta que no descifres eso no se trata del pasado se trata de batallas que algún sector de la política intentó dar y no se pudo por ejemplo contra sectores enquistados por el judicial o por el servicio de inteligencia entonces también no es solamente una decisión poder descentramar eso no te enojes no me enojes son palabras son palabras todo eso son palabras a mí quiero una mesa octagonal en donde esté todos los que dicen que son de lo que son con la señora y descifremos quién planeó el atentado y a ese pero Duca y a ese que planeó el atentado lo tenemos que ir a buscar y el día que lo fuimos a buscar a ese ahí empiezan a nacer la chance de que la historia se dé vuelta mientras ese siga operando en las sombras no tenés chance Duca la señora mostró Cristina mostró todo sabemos todo lo que pasó no 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 chicos nos falta algún detalle pero empezás a tirar para arriba nadie habla del tema no nadie habla del tema vos lo sabés vos lo sabés que sos un pibe que quiere aprender vos estás en etapa chicas del tema no se habla del tema no se habla entonces yo quiero a todos esos que dicen ahora vamos a hacer un congreso peronista ahora vamos a hacer esto ahora vamos a traer no 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 porque fueron y votaron a Alberto todos si claro no se hagan ahora los de lo puso con el dedo nadie fue cuando lo puso con el dedo a decirles te estás equivocando todos terminaron votando ahí entonces obviamente entonces ahora sentarse con la señora por eso Duca y queremos saber quién la quiso matar por eso en este momento en este momento Zavag no en este momento en el que todo el peronismo está tratando de encontrar los responsables del gobierno de mierda que hicimos yo prefiero optar por el camino y decir yo tengo responsabilidad desde el mínimo lugar que me toca que es este una responsabilidad me cabe más que levantar el dedito y decir no y qué querés hacer cómo y qué querés hacer para dónde hay que ir para vos con este gobierno no vos como político vos sos un político dónde hay que ir para vos no mirá Duca te digo la verdad yo este año necesito poder no 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 me cambiaste el tema con tu novia me cambiaste el tema la política vamos a hablar y hablamos de boca no te cambia ningún tema a dónde querés ir vos como político pero yo no me siento político Duca yo soy un militante si lo único que haces es hablar con políticos en tu programa y lo bien que lo haces y estoy hablando con vos también vos sos político estamos haciendo política bien quiero saber hacia dónde va el padre si no me cambio de bando me voy con Fantino la verdad que por ahí quiere ser político no tengo duda que va a ser gobernador de Santa Fe podría haber sido secretario de comunicación y no aceptó y pusieron un estúpido como no vi en mi vida dale yo creo que antes de indicar para dónde ir uno tiene que tener una claridad que yo en este momento no tengo muy bien andá sentate con Cristina no tengo esa claridad si vos tenés la posibilidad y que te cuente todo el atentado pero no que te lo cuente a través de los medios o de su abogado que te lo cuente ella y que te diga ella con nombre y apellido quien cree que es el autor intelectual cuando ella te lo dice los soldaditos de ella esos de y voy a seguir con esto aunque le canse a la gente yo soy parte de eso bueno los soldaditos vayan a buscar al autor intelectual cuando revientan al actor intelectual que es lo que hay que hacer meterlo preso y juzgarlo ahí empieza el peronismo o lo que quieran hacer a renacer mientras tanto los observadores pero Duca los observadores cuando vemos a los peronistas ¿sabes lo que hacemos? decimos ahí están los traidores pero no lo mete preso el pueblo lo mete preso el poder judicial está en el jugado de Capuchetti ¿cómo crees que lo juzguen? ¿cómo que no lo mete por ese pueblo? y no la verdad que lamentablemente no o afortunadamente no sé la única revolución que existe es la del pueblo ah bueno estamos hablando de otra cosa no estoy hablando de meterlo preso al final no lo podés ahorcar en la vía pública ¿pero quién fue preso en este país? Duca de ese calibre cuando era Macri todos los peronistas sindicales Budú ¿querés que te los nombre? ahora si queremos seguir jugando a la televisión o al YouTube como dice el manco aravena ¿cómo dice quién? el capo de la 12 que me dice te estoy viendo en YouTube amigo le mando un beso no va a mirar esto pero le mando un beso por ahí lo mira por ahí lo mira sí mientras sigan jugando a la política barata al cuento de hadas en el que estamos metidos todos los días se muere un argentino tenés razón todos los días se muere un argentino en eso tenés razón entonces volvamos para atrás yo te lo cuento por la experiencia y te lo dije mil veces de la barra a mí no me matan un jefe de la barra y sigo para adelante tengo que analizar tengo que saber quién fue por dónde vinieron qué armas usaron quién lo ideó dónde me emboscaron qué cagadas me mandé cuál es mi responsabilidad y cuando voy lo sé voy a buscar a ese y pongo la cancha uno a uno hoy la cancha la tenés así inclinadísima y mi ley va al Congreso y lo admiro te tengo acá Javi porque sos un loco divino estás bien con mi ley 10 puntos si un tipo puede ir vos querés un mi ley del otro lado pero si un tipo pero alguna viste alguna vieron en algún Congreso Mundial que el tipo se plante y le diga todo chorro lo voy a mear bomba pone bombas a su empleada pone bombas guerrillera puto no y boludo si no vemos eso estamos viendo otro país estamos viendo Disneylandia entonces mientras tanto se mueren los pobres no quiero más ese show montado boludo no quiero más ese show montado quiero que la tipa me diga quién es el autor intelectual de condenarla y de matarla porque todos los jueces son malos con Cristina y son buenos con Macri quiero que alguien me diga eso pero si no lo sabe si no lo sabe entonces ustedes pero yo no yo no milito a Cristina yo no milito al peronismo lo haría si me invitan lo haría te invitamos pero tienen que ir a pelear tienen que ir a la calle mirá si lo voy a hacer comiendo sanguchito en un bar o en una convención y cantando la marcha peronista la verdad que tenés razón a pelear hay que ir hay que enseñarle a la policía que te ponen enfrente acá los viejitos en el congreso enseñarle a ese policía que su familia se está muriendo de hambre y te quiere pelear a vos te quiere pegar a vos porque vas a protestar por él por la familia del policía yo estoy acá en el congreso protestando por tu familia policía por eso los milicos le dijeron que no a Patricia de ir a los narcos que me van a matar a mí les a humanidad voy a ir preso ya aprendieron no son pelotudos y encima le subieron los sueldos a ellos me suben los sueldos y creen que me van a llevar a la guerra no ahora yo no voy a llevar a los villeros a los pobres a los de los asentamientos a los que no tienen la cacerola de comida a pelear los jefes van a pelear en primera línea la historia del mundo van los jefes desde Atila Alejandro Magno estudiaste todo van los jefes no van los pibes no van pero para la política dicen juventud 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 prepara la jarrita con ferna y coca juventud que el país lo manejo yo ¿qué vas a manejar boludo? si lo chocaste el país está mi ley lo chocaste el país anda a hablar con Cristina boludo que le pegaron dos tiros ¿sabes cuánto dura Sago en la calle si le pegan dos tiros? se va a vivir a Moscú no viene nunca más del miedo que le da y la otra sigue en el Unidad Patria le manda cartas a mi ley vayan a hablar con Cristina una vez que resuelven ese problema me lo dicen y vamos a buscar al que hizo el atentado y le mostramos a la sociedad la cabeza del que hizo el atentado es figurativo siempre figurativo estamos uno a uno en el partido ahora vamos a jugar el suplementario y vamos a penales pero así estás perdiendo todos los días boludo estás perdiendo Pedrito disculpame pero yo lo tengo claro que estoy perdiendo estás perdiendo estás perdiendo tiempo estás perdiendo potencia estás perdiendo de disfrutar de estar en una isla en el Caribe con tu novia estás perdiendo 10.000 cosas porque un tipo viene y te dice no juventud Ofelia juventud Grabois juventud lo mismo para el otro lado que también le dicen lo mismo a trolear vamos a la oficina a mandar trolls lo mismo dale Mazot dando clase de política Mazot Mazot Nicolás Mazot fue presidente del bloque le cuento por si hay un desprevenido del bloque del PRO en la Cámara de Diputados dando clase de política se llevaron 50.000 dólares que hoy nos rompen el orto por eso vayan a hablar con la jefa señora me dice el nombre porque ella lo debe tener pero si ella lo dijo no, no, no a estos que vienen a los programas en vez de ir a la tele júntense y vayan a tocar timbre donde tienen que tocar timbre escucha me cambió la política a partir de ahora porque sabemos que fuiste vos no son todos sindicalistas matones tienen guardaespaldas los protegen barra brava tienen auto con chofer dale sagó sagó lo vieron la cara sagó no sabe las normas del Congreso ¿sabes que no sabe las normas del Congreso? dijo ahí sigue sigue la ley sigue dale boludo 3 millones de mangos y dice la ley sigue y se ríe y le dice a los periodistas ¿vos que pensás? en la puerta del Congreso ¿lo viste o no lo viste? yo lo vi lo vi todo bueno boludito salí periodista boludito de 300 lucas por mes movilero que te caga palo la policía y te mete bala de goma ya le tiraron a los periodistas somos los próximos porque un día vamos a salir el día que no tenemos nada que perder los negros vamos a salir si no tenemos nada que perder ya pasó en este país con la misma hija de puta pasó no nos equivoquemos no era ministra de seguridad no era ministra no sé de quién estás hablando yo estoy hablando qué hija de puta que sos entonces dale boludo no prendés la lección la volvés a repetir dale y la culpa no es de ellos a mi ley no le digo nada a mi ley a mí no me hizo nada nada a mí me lo hizo los pichetos de la vida y todos los otros y cuando digo pichetos digo todo lo uso a pichetos porque me encanta porque él habla como si fuese Perón ahora habla con varios programas y habla como si fuese no boludo el aumento deja que nos aumenten a nosotros ese no es problema con los pobres dale boludo un farsante un tipo que estudió como ser un farsante de la política un crack sabe todo el maniqueísmo de cómo llenarte la cabeza de basura ahora tenés que avisar a la gente mirá que te no 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 yo sé que lo querés para el peronismo podés ser un operador porque como un traidor es bueno tenerlo en tu fila porque lo podés mandar a traicionar para escucharme yo no te digo que lo quiero en el peronismo yo lo que te digo es los mejores momentos que recuerdo el peronismo picheto el jefe de bloque del peronismo que yo me tocó vivir como militante digamos ya que en 47 millones de argentinos tenés uno solo que puede llevar adelante tu bloque si te toca ese gobierno déjate que está hace 40 años en todos los oficialismos siempre en los oficialismos nunca lo vi del otro lado siempre en los oficialismos yo quiero el que está del otro lado siempre yo quiero el ladrón no quiero el policía yo siempre del lado del ladrón por las dudas del lado del policía jamás picheto es el policía picheto es hombre de Macri agarrá hace 10 días lo que dijo de Macri no porque Mauricio no comamos Macri se los dije acá lo vengo diciendo en todos los programas donde estuve que ya no voy más vengo solo a verte a vos yo te voy a seguir invitando Duca nada no lo digo más si no se dan cuenta que el problema es Macri sigan boludeando el día que se termina Macri se terminaron los problemas pero tienen que ir a hablar con Cristina no sé si es así Duca bueno no sé si es así vas a ver vas a ver vos vas a estar vivo yo no lo vas a ver vas a decir el boludo ese tenía razón acordate lo que te digo el día que se termina Macri se terminaron la mitad de los problemas después los problemas son nuestros la otra mitad somos nosotros sí claro que es un problema también entonces no dejes pasar más cuando te dicen porque la juventud y te señalan no no yo no sé tengo 34 años tengo dos huevos así una happy así ninguna juventud soy yo decíselo al tipo decíselo no no momento porque empiezan a ellos también te van haciendo el mensaje yo estaba mirando y dije no 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 entre vos que tenés 60 y Pedrito me quedo con Pedrito voy a la calle con Pedrito como no voy si vos vas a mandar los culatas vos vas a mandar los culatas vos no vas a ir estoy cansado de los que no mandan los que no van a pelear de los que mandan los culatas ¿entendés? estoy cansado cansado las viejitas que estaban en el congreso ¿qué te crees que las mandó alguien a las viejitas de 60 años? no no pueden pagar la luz pero ¿sabés lo que hacen? las viejitas se quedan en la casa sentadas esperando la muerte los viejitos esperan la muerte por eso la hija de puta dijo ¿para qué le vamos a dar un crédito si se van a morir? ¿sabés lo hijo de puta que tenés que hacer para decir eso? la verdad que sí no, no ¿pero sabés lo hijo de puta que tenés que hacer para decir eso en televisión? ¿para qué le vamos a dar un crédito si se van a morir? ¿sabés lo que? pero lo piensan del pibe de 20 años ¿para qué le vamos a dar si es pobre, es ignorante no sabe el abecedario? ¿para qué le vamos a dar una escuela? María Eugenia Vidal ahí tenés otro ejemplo ¿cómo puede estar María Eugenia Vidal en un congreso de la nación si le volaron dos maestros por el aire? explícamelo le volaron dos maestros ¿te acordás de esa escena? sí, claro un maestro y un portero por el aire señora, la renuncia de por vida estuvo Varadela acá ayer hablando del tema la renuncia de por vida tiene que firmar y está ahí con su carita de culo de oler mierda todo el día la mierda de Enrique Saco que tiene que oler en la casa todo el día Saco, Saco claro que todavía estaba la mujer ah, vos deciste Enrique Saco sí, que estaba la mujer todavía caliente bueno, bueno ahí no nos metemos no, no, está bien está bien, tenés razón ahí no, tenés razón no, está bien pero hay que evaluar a las personas por cómo actúan en su vida también oíme ¿con Flavio estás bien? ¿quién es Flavio? dale, Duca ¿Casaro? sí sí, qué sé yo cómo voy a estar con Flavio el programa está bien seguimos bien el programa es el programa más visto del fútbol argentino hace dos años no, no del fútbol argentino de la Argentina no, no, del fútbol argentino ¿lo van a seguir haciendo? vos nos está ganando vos metés 350, 400 mil ¿qué cosa? ¿dónde? y con el moreno con un par de muñecos que tenés buenos vos sos bueno, boludo pero igual no competimos nosotros vos sos política nosotros somos deporte en deporte somos los más vistos y vamos a seguir siendo los más vistos ¿y lo vas a seguir haciendo? qué sé yo abrí mi canal, el Duca abrí mi canal, el Duca ¿y cómo viene eso? muy bien sí, yo los estoy viendo muy bien, pero me agota ¿viste? un poco me agota hablar y que caiga como cascada como la garganta del diablo en Fodiguazú no sé de dónde va el agua ¿viste? cae el agua y hablás al pedo no, no, no no hay líderes no hay líderes, Pedro no, no hay líderes, Duca no hay líderes y la ausencia de líder pero escuchame ¿cuántos años tenés? ¿cuánto tiempo viviste sin líderes en la Argentina? no, Kirchner era un líder por supuesto que Kirchner era un líder ¿Cristina también? sí, pero era mujer y acá las mujeres la maltratan ese es otro tema ese es otro tema que no se soluciona las mujeres la maltratan lo sabés bien a las mujeres la maltratan y hasta que no se modifique eso estamos jodidos también porque es una idea retrógrada la de los tipos de acá de este país una idea retrógrada ¿entendés? le tiraron porque era mujer a un tipo no se animaban le tiraron porque era mujer y la gente no, no es eso me dijo Malena Pichot en el programa no, 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 no no, no, no no es ¿cómo se dice? no, femicidio tiene que ver relacionado con que porque era mujer era mujer por eso fueron a tirarle si no, no le tiran porque ella no usa culatas se iba caminando con su librito más se le cayó el libro y ni se dio cuenta no, no se dio cuenta por suerte no se dio cuenta no se dio cuenta y nadie lo dice que ni se dio cuenta no tuve ni idea de lo que pasó ahora sí sabe lo que pasó bueno, tienen que ir los líderes que creen que son líderes a que le diga con nombre de apellido al líder hay que buscar a este y meterlo preso aunque la corte aunque la quien sea las peor hongas ¿quién lo va a meter preso? sí, bueno Messi llevó 7 millones de personas a la calle metiendo una pelota en un arco somos un país de tarados un país de tarados está bien lo de Messi si no los tenés a los mismos para vivir mejor sí, vos lo dijiste acá cuando estuviste diciendo sí, obvio si los mismos que se mueren de hambre son los que fueron a aplaudir a Messi cuando se están muriendo de hambre no van a buscar a los que hay que buscar para que dejen o sea a ver si me entiendo o sea caputo no hay un guionista en el mundo que hubiese podido escribir eso que caputo iba a volver a ser o sea no hay un guionista no hay un guionista por eso te digo vivimos un país de fantasía ay Dios lo de caputo es increíble caputo está manejando la plata de la Argentina sí, sí, sí y en las sombras es Turzenegger pero no hay guionista en el mundo ni los que escribieron las más grandes obras literarias ni las mejores películas ni las mejores series que se le hubiese ocurrido que caputo volvía a ser ministro y que Patricia salía tercera y manejaba las fuerzas de seguridad y que una que una peluquera estaba en el congreso que se disfrazaba de batichica boludo es guionado por un genio y que el tipo que maneja el país se contradice cada cinco minutos y medio genial es una obra genial genial escúchame para ir cerrando Ducas son 4 y 20 nuestro programa termina a las 4 nos extendimos un poco te pido disculpas que te hicimos esperar me encantó venir bajo la lluvia te agradezco que hayas venido cantando bajo la lluvia ¿literalmente? I'm sick of the rain mirá como afina Ducas así venía cantando así venía cantando mirá que lindo que cantás el gran cantor ¿qué estás escuchando de música che? te chupa un huevo hablar de esto me gusta mucho escuchar a Lali mirá a mí también che me parece el artista más importante que surgió en los últimos tiempos en Latinoamérica extraordinaria ¿qué capo que sos Ducas? no no me parece eso nada más lo digo y yo también me parece que sos un capo y lo digo porque hay algunos boludos que no entienden nada no claro obvio estás lleno de boludos que no entienden nada y la verdad que te envidio te admiro yo también te admiro mucho prepárate para la tragedia yo como amigo te lo vengo a decir acá en carne prepárate para la tragedia porque cuando te enamorás después caes César Epavese que lo dije una vez escuchá César Epavese fue el autor italiano el escritor italiano de los más grandes de todos junto con Alberto Moravia César Epavese dijo escuchá bien vos también gordita que estás mirando César Epavese atención para pasar un chivo a Duca César Epavese dijo que una mujer puede convertir a un desecho humano en un hombre o a un hombre en un desecho humano vas a pasar por todo eso vos prepárate nada más para vivirlo con hidalía con felicidad y salir caminando y de pie para dedicarte a ser presidente de la nación si algún día te toca sos vos Ofelia así que vayan pensando basta de porteños Duca también somos muy porteños no 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 basta de los gobernadores no 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 ahora te quieren instalar que el mundo lo van a manejar el país no ¿sabés lo que son los gobernadores de eso? son los trans o sea son los trans más grandes o sea no les compro un auto usado a ninguno boludo aparte se cree que son grandes políticos ¿entendés? que son que manejan que son Maquiavelo los tipos escuchame una cosa si van a ser candidatos a presidente ¿pero cómo voy a ser candidatos a presidente? pero a menú vos dame bola a mí que yo soy visionario yo veo el futuro dale ponga los huevitos arriba de la mesa y los ovarios arriba de la mesa mirá que te van a cagar a tiro ¿estás dispuesto a caminar sobre las balas? pensá eso nada más si estás dispuesto vas a ser presidente y decíselo Ofelia porque son mis dos de ese lado del mundo son mis dos referentes después del otro lado del mundo me encanta Iñoki quiero dormir con Iñoki una noche en casa para enseñarle cosas de la vida romperle el orto ¿se puede decir? no, no no, no no, no es una metáfora es una metáfora es una metáfora en el sentido cultural ¿conmigo te gustaría dormir Duca? no no conmigo no con vos me gustaría hablar todos los días para llevarte por el lado que tenés que ir porque si no no sé que no te envuelven porque vos fumás abajo del agua si tenés esto boludo no sos creaste de la nada gelatina de la nada o sea sos un creador y gracias al trabajo de todos ellos eso viene eso viene incluido en el combo cuando esto no no funcionaba o sea eso vas a la ficha y dice gelatina viene con queso panceta que son ellos perfecto sin ellos no tiene sabor no pero lo que te quiero decir es si vos de la nada te convertís en un artista en un creativo esto lo podés multiplicar por millones para multiplicarlo por millones tenés que saber que te van a querer matar si estás dispuesto a jugarte la vida vas a ser presidente de la nación si no estás dispuesto a jugarte la vida andate de luna de miel a una isla paradisíaca tenés nenitos nenitas viví una vida feliz sé el capo de la comunicación que eso ya lo sabes que lo vas a hacer ya se ve el camino se ve ¿te parece Duca? ¿qué duda tenés? lo que pasa es que tenés que ampliar el espectro político sé que no va a venir pero tenés que sentar a Milley a Lila Minoyne a todo eso no sé si vinieron o no vinieron Mirá Milley no le dio una nota a un opositor nunca y para mí va a terminar su mandato sin dársela en caso de que le dé una nota a un opositor no creo que sea yo pero está formalmente invitado Javier Milley a este programa tráelo al Guasón Sago sí me interesa un poco menos Sago pero bueno ya sé que te esperé divertido porque un tipo que dice una boludía trae otra es genial un tipo que dice una pelotudeza trae otra sin parar es como como Soldán cuando hacía sin repetir y sin soplar 10 países Román y Apolonia tipo Sago es así lo paran en la calle en el Congreso y dice una pelotudeza trae otra sin parar y no sabe las propias normas del Congreso es genial es genial es como cuando vas al portero le decís ay me quedó la llave adentro me da la de repuesto y te dice ay no la perdí te la había dejado al portero por ahí venga la reta en algún momento para qué Macri no creo que venga Macri no creo que venga ¿por qué? porque no le da notas a opositores Macri ¿pero por qué opositor? vos sos un comunicador no sos opositor no diferenciá tu rol eso es lo que te estoy hablando o sea vos vas a ser el comunicador más importante del próximo década ojalá Duca no ya está visto eso si no no te agarra Fantino que quiere ser el comunicador más importante de la próxima o sea la pelea se dio en Boca River no se dio en Chacarita Argentino Junior ¿para qué habla de vos? porque sabe que sos el tipo a vencer esto hay que mirar para adelante ya está ya está dada la pelea lo que pasa es que él quedó grande y está poniendo los pichones pero los pichones no le dan a nafta entonces ya está sigue la política la política se juega en todos lados en todas las canchas césped sintético polvo de ladrillo es como el tenista jugan todas las canchas y sabe que tenés que dar la vida por la causa si está dispuesto a dar la vida por la causa y que las balas peguen en las chapas y si no de novio no se pueden las dos cosas no se puede es que uno es un lugar de confort y el otro es salir del lugar de confort y pero uno la loncha vuelve a casa Duca yo no volvía cuando decidí dar la vida por Independiente así me fue me rompieron el orto en 20 partes todavía me duele todavía me duele al sentarme pero no me arrepiento y sigo dando la batalla como un viejo boludo la ganamos con Riquelme la ganamos con Riquelme esa es una medalla espectacular le gané a Macri siempre yo en Independiente le gané a Macri y con Riquelme le gané a Macri y no le pueden ganar los políticos de 40 años no le pueden ganar no es tan difícil tenés que ir a buscarlo bueno Román le ganó con esa estrategia ir al frente exactamente salió de la cancha de boca a la calle anda a buscarlo a los ríos de Chapelco ahí donde va a tirarse de pata para arriba anda a buscarlo a ver si se quedó o escapa ahora mientras no tenga los tipos que están dispuestos ella lo iba a buscar a todos por eso le metieron dos tiros ella lo iba a buscar a todos yo no tengo nada nada que ver con el kirchnerismo pero la admiro boludo doy la vida por caminar de la mano por la avenida Santa Fe con ella está difícil justo Santa Fe y que me diga ay quiero esa cartera y comprársela boludo y salir a comer después sushi con ella una genia descomunal ¿sabes como le duele a los de la nación más cuando decís que es una genia descomunal pero ¿sabes por qué la odian los de la nación más? porque es más viva que ellos no porque son machistas son machirulos todos los que están ahí son cornudos cornudos que odian a las mujeres por eso están todo el día hablando de Cristina Cristina, 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 Cristina ¿te acuerdas? ¿se acuerdan? Cristina, 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 Cristina porque son cornudos que odian a las mujeres todos cornudos sin excepción no me consta no, no, a mí tampoco es una metáfora es un análisis psicoanalítico claro, claro porque ¿cuánto tiempo podés atacar a una mujer? pará, ¿cuánto tiempo podés atacar a una mujer en tu vida? ¿cuánto tiempo podés todos los días ir a atacar a una mina a la televisión? bueno, van 15 años no, sí 15 años Cristina, Cristina, Cristina 16 Cristina, Cristina, Cristina tenés que tener la mente de un mosquito adentro de un mosquito adentro de un mosquito adentro de un mosquito ¿cómo haces para hacer eso? ¿cómo te levantás a la mañana te bañás, cagás te ponés, te afeitás te ponés un traje ponés la cara de boludo que tienen te sentás y empezás Cristina, Cristina, Cristina Cristina, Cristina Cristina, Cristina Cristina, Cristina ¿qué hora es? listo, terminé te vas, buscas la plata y te vas o sea, ¿qué vida hiciste boludo? como ser humano ¿qué van a aprender tus hijos de vos que te están mirando? y terminaste logrando que le peguen los tiros eso hay que analizar eso es la mesa del peronismo que se tiene que analizar y cuando viene la ley de medios ponerla ¿no? como hicieron estos que ponen todo lo que quieren y si no te dicen venía en mayo a comer chorizos allá y mientras van comprando gobernadores ojalá les podría hablar a estos tipos pero cuando les hablas porque tuve la posibilidad de hablar con uno bajan la cabeza bajan la cabeza quieren su zona de confort ¿entendés? ¿sabés cuál es su zona de confort? en el congreso mirá te lo hago van así van así María ¿qué tenemos a las tres? ¿qué ley? ¿hiciste? ¿armaste todo? ¿armaste las 40 carillas? llámalo a Pichetto a ver qué van a hacer ellos ¿qué te dijo? ¿se fue a comer el gordo? bueno decíle que me llame cuando esa es la vida que tienen después hacen notas a fin de mes se llevan la platiní le sacan a los asesores la plata de ellos le dan la no todos no todos no todos no todos ¿tenés pruebas? ¿tenés pruebas? ¿que no todos? sí tengo pruebas que no todos perfecto entonces no todos ¿tenés pruebas? no todos sí, sí me consta que no todos ¿cuántos pasajes de avión tenemos? 50 vendelos pregúntale a Lilita cuántos pasajes de avión vendió en su vida en sus 40 años y ahora está en su chacra de 400.000 metros cuadrados que la hizo escribiendo libros mirá que el mundo editorial fui 16 años libreros tenés que haber escrito para tener una chacra de 400 tenés la sobra completa de 26.000 guerra y paz de Tolstoy tenés que haber escrito y ahora vende ropa está bárbaro boludo la felicito sí la felicito hay 70% de pobres avisenle a Lilita que fue diputada toda su vida y senadora no sé qué mierda oime la gente acá en el chat pide que o que tengas una columna o que te vuelvo a invitar ¿volvés en dos meses? ¿en un mes? yo a mí me llamás cuando no se te caga algún personaje si no teníamos nadie invitado bueno cuando no hay nadie que es lo mismo para mí yo te digo yo te aprecio no nos conocemos porque por ahí la gente piensa que él miren la diferencia o sea blanco y negro y pónganlo del lado que quieran o sea lindo y feo culto, ignorante heterosexual ultra puto o sea pónganlo del lado que quieran ahora ¿qué te quiero decir? quiero ver uno boludo quiero ver uno que se pare de mano no me quiero morir sin que haya uno le pegaron dos tiros agarró un librito y hola hola y seguía saludando una genia boludo y no tengo nada que ver hizo mil cagadas ahora si la condenan a Cristina condenenlo a Macri si no amnistía para los dos si la van a condenar a Cristina porque forma parte del plan va a la opresa condenenlo a Macri si no amnistía como presidente mi ley ahí te voto amnistía para Cristina dos veces presidenta una vez presidenta dedicó su vida a la política cosa buena cosa mala líder indiscutible en el mundo en el mundo pero de verdad no porque se va con trampa en el mundo estadista mundial con China con quien sea y pongamos las cosas empecemos a ser un país serio boludo si Caputo es ministro como Cristina va a tener una causa penal totalmente pero que o sea es la contradicción en sí mismo somos y y te van a poner me van a poner cuca cosa no es porque es mujer boludos un país que condena a una mujer que fue presidenta dos veces es un país de idiotas es un país de idiotas por ahí viene vean como dice vean por donde viene un país que condena a una presidenta mujer que fue elegida dos veces con el máximo de votos de la historia corrupción y en todos los gobiernos del mundo forma parte del sistema la corrupción no es algo que instaló la presidenta o el presidente el mundo funciona con corrupción ¿saben lo que es grave? que maten a un pibe que está en una necesidad de servicio porque una boluda quiso sacar fotos para ser como que es la jefa Bukele que milica que según el jefe era terrorista pone bomb o sea no sé si está del lado de los narcos según lo que dice mi ley o sea habría que analizarlo porque una terrorista pone bombas y los narcos son terroristas están declarados terroristas o sea es muy difícil de descifrar todo porque el nivel intelectual está en cero ahora el nivel de locura que tienen está con la aguja rompiendo los niveles de locura empecemos por serenarnos o sea Pichetto no me des clase de historia política anda y sacala libre de todo cargo a Cristina porque tu jefe Macri está libre de todo cargo y tuvo 184 causas es difícil 184 causas que te salgan cero es difícil hasta estadísticamente no no matemáticamente es imposible sabés que hay problemas de matemática que no tienen solución el 99% es matemático una ciencia exacta pero hay una porcentaje que no tiene solución bueno si tenés 184 causas y salés libre ni Al Capone salió libre por una boludez lo engancharon sí pero ni los más grandes delincuentes o sea ni ni Kaiser Sousa los chopechosos de siempre si querés ir al cine entonces dale boludo hagamos un país en serio en donde nuestros líderes estén empoderados no todos juzgados por la justicia porque la corrupción no la inventaron los presidentes de los países los inventaron el poder real los chorros de los países si vos vas a la Patagonia está Lewis está Benetton y está el rey de Qatar son los dueños de la Patagonia Qatar no sabía 10.000 hectáreas a precio fiscal son nuestras tierras o sea donde yo podría caminar libremente según la constitución nacional y hay un guanaco que es de otro país que me dice no este lago es del señor Lewis pero ¿quién se lo regaló? Mauricio ah bueno para ¿cómo? traidores y payos ¿cómo es esto? nunca tengo que cerrar el programa nada cerrémoslo ¿volvés? si te invito ¿volvés? o ya te hinchaste las bolas de venir no no es el único es eso no escúchame estoy con un futuro presidente ¿cómo me hinchar las bolas? ¿quién che? pero tenés que tener huevos eso es mi gran eso es lo que me gustaría ver antes de morir si tenés las bolas para pararte ¿dónde tenés que parar? primero con los tuyos primero con los tuyos por eso no te preocupes Fantino por Pedrito los de afuera no se preocupen por Pedrito primero el problema es adentro ¿eh? la juventud vamos a inflar los globos que empieza el show a las 9 no la juventud es la cabecera de la mesa dame bola con esto mirá que Ninchupin el de Corea del Norte a los 19 años ya hacía desfiles militares de 800.000 coreanos que iban a querer matar a todo el mundo a los 18 años Juchimin se murió a los 30 y pico 40 los que cambian el mundo para bien o para mal no tienen 70 ellos están en el congreso fumando porro no porro no tenés comprobado ahí te la voy a reves tenés comprobado este aplauso para Duca gente aprovecho que se quedaron tantos hasta el final que están pidiendo que ampliemos la programación y que se yo suscríbanse a Gelatina suscríbanse a Gelatina ampliemos la programación si está bárbara y ampliemos la programación te digo este nuevo año yo te miro lo miro el programa todas las noches cuando llego a las 4 de la mañana no llego porque estoy en casa yo te miro todas las noches no me puedo dormir porque no me puedo dormir entonces aprovecho para ponerme me decís como escuchas todo excepcional excepcional pero me gustaría verlo a los del otro lado porque vos yo los invito no tengo ningún problema no pero manda todos los días 100 invitaciones distintas dale lo vamos a todos los días van a venir ¿a quién te gustaría que venga? ¿a qué venga acá? no los capos del otro lado la Mondino la Mondino me encanta vamos a intentarlo me encanta aparte es linda tiene el cerebro de mosca pero es linda ¿es linda Diana Mondino? es linda es linda porque tiene un cerebro de mosca espectacular ¿viste? aparte es multimillonaria la dueña del norte multimillonaria dueña del país multimillonaria y lo quiere vender eso me encanta esas mentes retorcidas ¿entendés? de orgías me imagino lo que será la vida de esa señora en su mundo íntimo me encantaría entrar Duca te quiero mucho yo también amigo y gracias por invitar para mí es un honor y cada vez que me llames como voy a venir corriendo aunque caigan me encanta hablar con vos y salir un poco de los cassettes un poquito un poquito un poquito cada tanto lo tenés que hacer vos cada tanto lo tenés que hacer vos gente gracias por bancar hasta acá nos extendimos hoy y 37 cosas que pasan cuando viene Duca nos reencontramos mañana desde las 9 de la mañana nuevos trapos seguido por hermosa mañana a partir de las 10 elijo creer desde las 12 y nosotros volvemos a las 13 chau gracias